y Peña Nieto acá, que su secretario de gobierno firmó y promovió y manipuló el asunto para que sucediera pasa como, pasa a verse del otro lado, cuando el juicio ciudadano debía haber sido de manera drástica y contundente hacia Peña Nieto pero como logran manipular y trasladar la opinión al otro lado bueno, y hay dos grandes socios, ¿no? sí las dos cadenas de televisión y también hay dos políticos de todos los partidos políticos incluyendo el PRD de repente entran y de repente salen y también el país... de repente somos todos cautivados por los que tienen el poder porque los que tienen el poder tienen la sartén por el mar en la anterior, fíjate, en la anterior reforma que pasaron, que aprobaron unas reformas impulsadas por Prodiza y Televisión Azteca secundada el profesor Miguel Alonso Raya era diputado federal y yo le hice una pregunta en una mesa de tiempos políticos y se cruzó de brazos y me dijo pues nos engañaron, los chantajean eso lo sabemos ya la sociedad la vida de la política y esa relación con los poderes fácticos necesaria pero que cerquita hemos estado deben serla el PRD cerquita ha estado dos veces si Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, con todo el juicio negativo que tiene dirigido promovido hubiera un mes y medio antes de las elecciones negociado con esos grupos de poderes fácticos hubiera sido presidente de la República pero rompen la famosa reunión de Valle de Bravo no, porque no, porque precisamente es respetuoso a sus ideales y a sus principios y dice, no, es que es precisamente contra ellos contra quienes esta lucha y algunos contra quienes esta lucha entonces que hacen ellos legítimas y con su legítimo derecho también ah, pues ahora no llegas y hacemos todo lo que tengamos que hacer para que no llegues y hacen alianzas con el otro y con el gobierno, con el presidente de la República y lo vencen en el día de la elección y a lo mejor ni lo vencen acabo de decir una frase y a lo mejor ni lo vencen a lo mejor no lo vencieron pero en la alianza y en esas negociaciones hacen que el PRI acepte y reconozca el supuesto triunfo el presidente de la República y todos los demás contra el que ganó la elección pues, ¿por qué no? y además si no, no viera yo tan tibio al presidente de la República porque es una tibieza exagerada es una manera de no hacer el ejercicio de la presión del poder contra poder que finalmente eso es la política claro, los poderes tácticos tienen poder pero yo presidente de la República tengo poder también entonces vamos a hacer un asunto de ejercicio político de mediciones de negociaciones pero aquí no se ve ni siquiera eso aquí se ve vencido manipulado hacen con él lo que quieren hacen con la política a favor del PRI lo que quieren ¿y entregarían el país? es la pregunta ah, pues a lo mejor desde que ganó la presidencia supuestamente ya estaba entregada la estafeta ¿pactarían el regreso? pues sí ah, bueno pues si nos acaban de enseñar el papel que firmaron para las nuevas leanzas a lo mejor hay otros más firmados atrás el regreso de Peña Nieto o sea, lo mejor que no es el regreso más bien el regreso de Salinas el regreso de Salinas ahí hay fotos tan simbólicas y tan tenebrosas y tan caras pero que las entendemos nosotros esta generación de la que estamos hablando sí, porque ya tenemos las generaciones nuevas quizás no la entiendan muchas porque dicen pues Salinas ya sabes yo estaba muy chiquito cuando estaba ese amigo yo creo que yo creo que estas generaciones más bien son de dos vertientes activistas y conformistas yo creo que en mucho los activistas si nos damos una idea clara de que por donde van pintando los caminos pero también ahí es donde uno entra en la disyuntiva de a ver ¿quieres que me vaya contigo? me estás convenciendo me estás vendiendo esta idea pero ya me fui con aquel y me hice lo mismo entonces así como bueno ¿con quién te vas a quedar? si son la verdad uno a la perspectiva que uno tiene son van con lo mismo me estás dando una entrada a algo muy importante hemos cometido el error en los partidos políticos opositores en cada uno de los estados de tratar de llegar y cautivar al activista al que ya tiene un contrato natural y político con quien gobierna el que recibe un apoyo en las comunidades o en las colonias populares pues tiene que reaccionar de manera natural porque ¿cuál es la alianza? ¿cuál es el trato entre tú que me vienes y me quieres gobernar y yo que te doy el voto o no te doy el voto? pues ¿qué me vas a dar? o sea ¿qué vas a beneficiar? ¿qué vas a beneficiar? entonces si ya me estás beneficiando pues lo natural es que el día de la elección vaya y te responda con el voto claro y vamos los opositores y en todos los estados sucede igual pero vamos los opositores y queremos cautivar a esos y decirle oye no hagas eso no le des el voto tu voto no lo cambies por eso pero está reaccionando a una motivación natural ¿no? claro y nosotros entonces dejamos de atender y de cautivar a quien no lo está recibiendo que es la mayoría a la apática que dijiste a quien no es activo tenemos que prenderlo tenemos que motivarlo pues ya ya está por aquí con nosotros el profesor Miguel Alonso por vaya de vamos a ir a la pausa carambas aquí en vez de entrevista acabamos en una plática este pues que no es el programa este no este es el el programa es de ustedes Agustín Rojas profesor dice confieso que en mis mejores tiempos fui un irresponsable a no participar aquí ¿cuántos mexicanos no tenemos el responsables seguimos siendo? a no participar activamente en un partido para fortalecerlo fui solo simpatizante y votante pero eso lo sé no es suficiente por ejemplo no es suficiente ir a misa los domingos sino practicar a diario los principios Agustín Rojas vamos a la pausa regresamos a tiempos políticos el 700 no es un problema no es un problema no es un problema ya no se me agraña ¡Gracias!